Tío, ¿no? No sé. Este es increíble. Pero bueno. Eh… Icebox. No cambian compo, ni nosotros. Bueno. Lo he dicho. Yo pensaba que… ¡Pero no te ha parecido! Gracias, Nini-chan. Ibai, yo es lo que estaba diciendo en directo cuando estabas plantando ahí el Vesuvio en el batero. Literalmente. Vitality si gana. Se puede clasificar como primero y estar un mapa de la Masters de Shanghái. Si pierde, eliminado. Si no, se meten en playoff. Nosotros si ganamos, seguimos con opciones para este 2024. Si perdemos, eliminados de todo el año 2024. Me jode porque es el mapa más importante del año y la gente no será consciente de ello. Bueno, ya. Pero bueno, el que se haya enterado, que lo disfrute, gente. Vamos a la guerra. Si perdemos, Coi Valorant se acabó en 2024 y el Stage 2 será para disfrutar y evidentemente para intentar hacerlo lo mejor posible. Y hacer contenido, coño. Hacer alguna barra basada. Pero no podríamos entrar en playoff. ¿Por qué? Mucha gente se lo preguntará. Es raro. Porque lo que haces ahora, gente, se atacumula para el Stage 2. Para los que seáis loleros. Un ejemplo práctico. Carmine Corp se ha hecho un 4-14 entre invierno y primavera. Imaginad que Carmine Corp en verano empieza la liga con un 4-14. Y le dice, señalamente en playoff. Pues estaría muy jodido, ¿no? Sí. Ese es. No, en el LoL se resetea cada split. Aquí, pues bueno, ha decidido un señor que se llama el que peor hace los formatos de todo el mundo, Pérez García, que no. Es que en general, en esta temporada, es lo que hay. Es para todo el mundo igual, gente. Haber hecho los deberes. ¿Empezamos atacando? Es que antes esto estaba mal, estos grafismos. No sé si empezamos atacando. Me ilusionaría empezar atacando, la verdad. La verdad que está bravando un poquito más el resto. Pero bueno, nosotros nos sentamos ya en este mapa. Empezamos defendiendo, ahí está. Pase lo que pase, señores. Último mapa de la temporada. Gracias a todos. Yo ya me despido. Pero estoy chuno. Me despido. Me tiraré. Bueno, delanteado. Estoy chuno. Me tiraré de este barco hasta el Echaze 2 con Sergio Ferra. Nos vamos al agua después de este mapa. Pase lo que pase. Así son las cosas y así se las hemos contado. Y en verano volveremos a subirnos al barco de la ilusión, pero igual ya estamos eliminados en la Jorca 1. Hostia, lo que pasa. El barco del disfrute. Bueno, jugamos Ritek aquí, ¿eh? Avanzando poco a poco, Vitality levanta la cortina y a Grubiño. Ahí aquí va el Moñaco, el Becario a plantar. A ver, espameo, 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 espameo. No hay espameo. No, 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 planta, planta, carnalito. Y encima para recuperar el Dissi. Tranquilos. No nos saltaremos. Uy, buena piña esa, ¿eh? Pero cuidado, Zender. Cuidado, Zender. Hostia. Pues tiene que tener mucha puntería de todas formas, ¿eh? ¡Uy! ¡No pillo a nadie, Zender! ¡Bien, Zarsu! ¡Bien, Zarsu! Qué buena piña. Qué buena piña, loco. Máforo tiene que Zarsu con el quello y se la pela. ¡No me jodas! ¡Bien! Bien. ¡Bien! ¡Defusamos, defusamos, 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 defusamos! ¡Bien! ¡Defusamos, defusamos, 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 defusamos! ¡Defusamos, defusamos! ¡Vamos, Zarsu! ¡Bien, ostia! ¡Va! Vamos a tener que cuadrar, ¿eh? Sí, ¿no? Joder, en Pipas estamos volando, tú. ¡Qué locura! Cuatro de cinco. Mira, mira a Shadu. ¡Pum! ¡Bua, hasta aquí la sigo a la ronda! ¡Bien está, coño! Shadu con las Pipas es impresionante, tío. Con la mira de mierda que lleva, ¿eh? El día de Shadu es muy bueno, ¿eh? ¿Puedes decirme tiempo? Nueve, ocho… Nueve, ocho… Vale, tres, dos, uno, hacer un esto vosotros. ¡Oh, sigas! Que ha visto al primer jugador y se lleva por delante… A ver, pero la voy yo. Nueve, ocho, siete, seis, cinco… ¡Camo con la doble! ¡Bien, Camito! Eh… Uno… Cero, joder. Nueve, siete, seis… A mí me estás jodiendo, eh. Cinco… Gente, pausa y dad la pausa tres segundos después, no instantáneo. A ver, ahora dime ahora. Tres, dos, uno, cero, nueve, ocho, siete, cinco, cuatro… No, Ibai, dale pausa a Play 2, dale pausa a Play 2, Ibai. Tres, dos… No, no. Joder, me cago en vuestra putísima madre. Tres, dos, uno, cero, nueve, ocho, siete, seis, cinco… ¡Bien, Camito! Era broma, cabrones, os jodéis, va. Os jodéis, hijo de puta. Os jodéis, cabrones. No, Grubi, no, 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 no. Que os jodéis, que me lo estoy inventando. Jodeos una barbaridad, cabrones. Que no pasa nada. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Madre, madre! ¡Madre, madre, madre, madre! Tipa de Vitality no mata. No la compréis, compréis la de Coy, amigos. Buena, 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 buena. Solo muerto uno, va. Me representa. Va. Gente, ¿se gana la bonus? ¿Triple Bulldog? Otlo. ¡Ojo el riojo! ¿Alguien se acuerda de Trevis Otlo? Jugador de los Portland Trailblazers. Dato friki total del NBA. Trevis Otlo. Sigui McCollum. Hombre, McCollum, sí. Sigui McCollum, más potente. De Otlo, no. ¿Quieres estadísticas, Ibai? Sí. Vitality ha jugado tres Xbox en esta VCT. Sí. No, no, no las quiero. No las quiero. Vale. No las digo. Se las calla. Narras este fin de… Eh, ronda, ronda sin ver, ronda sin ver, ronda sin ver de Black, por favor. Black, por Dios. Vale, vale. Sin sonido, Black. Sin sonido. No, 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 no. ¿Pero solo Black o todos? No, no, no. Bueno, tú también, Ferra. Sin ver, sin ver, sin ver. Sin ver. Un minuto de 20 segundos restante. ¿Me escucháis? Sí. Vale. Pues yo estoy con los cascos puestos. Vale. Black, ¿me escuchas? No, Black se ha quitado todo. Black se ha quitado todo. Ferra, mira tú. Ferra, mira tú. Ferra, mira tú que ha matado. Estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando. No digas nada, eh, Ferra. Vale, vale, vale. Black no escucha nada, tío. Es un puto mofa increíble, eh. Cuidado, cuidado. Se está colando a este tío, eh. Se ha colado a este tío, ¿no? Black, tú, tú, tú. Que Black se ha ido a la cama, qué cojones. Poder comer toda esta zona de ahí, de hecho, como quiera. Son mareaos. ¿Dónde está Black, tío? ¿Dónde está Black, tío? No, no, Black ha girado la silla. Black se ha ido, eh. No, no, se ha ido de todo, del streaming. Ha chapado streaming, te lo juro. Se ha ido de su casa, de hecho. 25 para 4, eh. ¿Cómo lo hacemos, tío? Pues con cojones y juntos. ¡Hostia! Ahí va, ahí va, ahí va. Pues una otra utility de Shadow, que era importante. Madre mía, tú. ¿Qué hace? ¿Qué hace Black? No, 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 ha mirado a Black, creo. Black, Black ha mirado y ha hablado. Ha mirado, ha mirado. Ha mirado y ha hablado. Está perdida, ha mirado. Ha mirado, Black. Ha mirado. Ha mirado Black, bro. Ha mirado Black, bro. Ha mirado todo. Tienen lineups. No, ha mirado a Black, está perdida. Sí. ¿Half? Ha mirado a Black, bro. ¿Has mirado? Ha mirado a Black, bro. Oye, ni tan mal la bonus, por cierto, ¿eh? No está mal. No está mal, ¿eh? Black, ya ha acabado. No ha ido muy bien, ¿no? Black, ¿has mirado en medio de la ronda? A ver, Black, hemos quitado tres armas, Black. Y has hablado. Es que has hablado y me hubo ganando y has dicho aquí, ¿qué has dicho? Pero has mirado, ¿verdad? Un momento, por ver si la ronda había acabado. Eh, sí, hombre. No, Black. Black, cabrón. Black, pues... Vale, vale. ¿Qué hago? Otra sin mirar. Me voy. Ahora vuelvo. No, no, Black, quédate los cascos. Los cascos. Los cascos. Los cascos, cabrón. ¿Qué te hablas? Que se ha ido. No, no. Si esta ronda la metemos, es una locura, ¿eh? Es que ha mirado. Ferra, ha mirado. Ha mirado, ha hecho la del Boyeur. Y encima ha dicho, la madre que me parió. Sí, ha hecho la del Boyeur. Vale. Mira si dice, la madre que me parió. Ya hemos perdido, claro. Mira el clip, a ver. Joder. El clip es increíble. Qué grande es. Creo que ahora se ha ido. No, no, se ha ido de la habitación, seguro. Vale, no, nada. Sé de la habitación. Buah. Ah, así ven el partido de la polla. No me jodas. ¡Toma! Tiene ulti Kicks otra vez, creo, ¿eh? Vamos a ver el bando malo, ¿no, Ferra? Sí. Tenemos ulti. Kicks vuelve a tener la ulti. Hostia, es uno detenido. No va a poder recuperar porque está ya defendido por las filas del conjunto de Movistarco. So you, little hubby. Joder, qué pesadilla de juego, tío. No. Buena. Para ganar un poquito de tiempo. No. 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 Queda el bicho, ¿eh? ¡Bien! Hace un pop-in-swin. ¿Llega? Sí. Sí, sí que llega. ¿Sí? Sí, 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 sí. Vale. Sí, 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 sí. ¡Bien, Black! ¡Bien, Black! ¡Vamos! Ha intentado hacer pop-in-swin, Saif. ¿Qué es eso? ¿De cojones? Vale, pop-in-swin es… Hostia, es que si no… Vale. Tú de normal, cuando te abres, te abres un paso o dos y pegas la bala. Pues pop-in-swin es como si corres varios metros hacia la derecha, ¿sabes? Para abrirte. Y no disparas. Y como que le rompes la mira al dri... Bueno, es… Mira, ¿ves? ¿Lo has visto? Que ha seguido corriendo en vez de pararse y disparar. Hemos ganado la ronda en defensa. Joder, cómo ha cambiado el equipo, ¿eh, Ferra? Sí, sí, sí. Gente, cómo ha cambiado el equipo, no nos vamos. Podemos perder en un brisque que es muy mapa malo, pero estamos 7-7, venimos de ganar 13-5. Y come on fire. Tercer mapa empezamos ganando. Joder, macho, tío. Esto es otra cosa, tú. Luego, a ver si ganamos, ¿no? La putada ha sido llegar un poco tarde, pero… Hemos llegado tarde. Hemos llegado tarde y mal. Y el de Kakorp, evidentemente, que has dado una ronda de ganar es duro. De ganar el partido, no el mapa. Starsie, contra una ECO no hace falta. Contra una ECO no hace falta. No hace falta, Starsie. Vete. Bueno, hay una banda al Hero por ahí, ¿no? Ya, ya. La de Trex. La de Trex. Para la varía. En defensa meter cuatro rondas nada más empezar… Ojito, ¿eh? Me gusta. Me gusta mucho. ¡Ay, Nikita! Eres amigo, gracias por ese cuchillo. Y ese cuchillo va a detectar a Camo y como lo ha tirado mal, no va a detectar a Camo. ¡Bien, Camita! ¡Bien! Gracias, Tregs. Les saludo. Gracias, Tregs. Y… ¡Payaso, Camo! ¡Como! ¡Como, como! ¿Qué hice Uri insultando? ¡Como! Este es el que va más con Koi de todos, Uri. No es coña, ¿eh? ¡Hala, hala, Uri! ¡Hala, hala! Bueno, Black se ha ido, por cierto. Sin Black me ando dos rondas. Que no vuelva. Black se ha pidao, ¿eh? Bueno, cuidado. Esto no está metido, ¿eh? ¿Tú crees que no está metido? Cuidado. No me jodas. El Egeco se planta, ¿no? Sí, sí. El niño planta. Joder. Cuidado. Espérate, que me he cagao ahora, tú. Espérate, espérate. Cuidado, cuidado. Espérate, que me he cagao. No, no estoy cagado. Está Zender en medio. Cuidado, bro. Nos comemos a este tío. Cuidado, bro. Estoy cagado. Menos mal. Gracias. Zender, Zender, Zender. Pero Zender es de la zona de la cama. También es con una doble muy importante. Te lo había dicho. Llega por parte de Zender. No me digas esto. Es un dos para uno, Grubiño, que tiene que sacar adelante esta ronda desde la zona superior, que le quiere sorprender. Pero acaba tu manda kicks. Es un uno para uno. Tiene que llegar Zender a hacer apertura. Ferra, tranquilo, ¿eh, chaval? Eh, tranquilo, ¿eh? Tranquilo, ¿eh, chaval? ¡Qué bueno eres, Grubiño! ¡Hostia! Eh, tranquilo, ¿eh, chaval? Tanta bufónica, hostia. Te has acojonado que flipas, ¿eh? Te has acojonado. El puto Zender. Se te han puesto los huevos a la planta, cabrón. Ay, Grubiño, qué bueno eres, Grubiño. Ay, Grubiño. Esa lola te ha pegado, Grubiño. Ay, Grubiño, qué bueno eres. Buah, la calió aquí este. Uy, bo. Joder, Zender, tío. Ha tenido las balas justas para matarlo. Es así un día. Qué bueno eres, Grubiño. Qué bueno eres, Grubiño. Buah. Cuatro rondas en defensa, Black. O sea, Ferra, perdón. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Se ha ido en este mapa, tío. No sé qué le pasa. Tiro en Icebox, tío. Que en Icebox fue abierto. Sí, sí, por eso. Hice historia. Pero luego en Icebox… ¿Tengo fuera o me quedo? Sí, a ver. Black, escuchaos sobre nosotros. No, yo si quieres me voy, ¿no? No, no, Black. Dos de dos desde que te has ido, ¿vale? Vale, me voy. Me he hecho un plato de jamón. Quédate esta. Vete, Black, vete. ¡Coma! Vete, vete, vete. ¿Me voy? Sí. Vale. Cuatro para tres, ¿no? Cinco para tres, ¿no? Sí. ¡Uy, ha fallado! Qué pena. NT, Cami. Pozo. Tiene Sidos la ulti. Ulti, Borja, ulti. ¿Dónde la va a tirar? Vale, es el último, la. Activa la tormenta de cuchillas, el bueno de Camito. La cápsula de veneno que la preparaba Zender. Tiene que retroceder, tiene que escapar. ¡Bien! ¡Busca la otra, busca la K. ¡Ah! ¡Mmm! Es un cuatro para dos. Llega el defiúo. Cuidado. Cuidado. Cuidado, por favor, ¿eh? Está jodido. Gracias. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Cinco en defensa! ¡Ferra, hostia! Yo creo que tiene que venir ya Black, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, se ha ido para que ha querido. Ha dicho que se ha hecho jamón. ¿Eh? ¿Pero se ha pillado de todo? No, no. Ha dicho, yo me voy que tengo un plato de jamón. ¿Qué dices? Que sí, coño. ¡Ah, que no está en el setup! ¿Qué se ha pillado? La madre que lo parió. Pero Black, a ver, te ha dicho que te pillas del setup, cabrón. No, está aprovechado para merendar el hijoputa, ¿eh? Sí, sí, se ha ido merendar el cabrón, ¿eh? Cerquita ser de su bloqueo. Black, vuelve. ¡Time out de Vitality! Tienen mucho miedo. Hostia, Black vuelve, pero sin el 3 de 3, tío, ¿eh, Ferra? Ya. Es duro que vuelva, ¿eh? Pobre Black. Black, vuelve. Hashtag FreeBlack. No, es que se ha ido a merendar. Ha dicho, yo si queréis me voy. Tengo un plato de jamón. Ya. Claro, si ganamos no tienen pasta, ¿no? Si ganamos no tienen ni un chavo. Y nosotros tampoco. Black, vuelve. No se lo puedo avisar. Se ha ido. Claro, se ha mirado. Tienen cuatro definitivas, Ferra. Hostia. Ha dicho bye, me fui. A ver, también te digo. Él se ha ido ganando. Te vas contento. Hay que tratar de sacar adelante este tipo de rondas con un poquito más de… Hostia, hemos ganado las cinco rondas al retake, también te digo. Tweet Black, el españolito. ¿Qué ha dicho? Tío, que está comiéndose un plato de jamón en la terraza de su casa. ¿Sí? Que acaba de subir una foto comiendo jamón en la terraza de su casa. Está en la terraza comiendo jamón. Bueno, ha aprovechado el meme para tocarse en los huevos. A ver, también te digo que eso te va a decir no está mal, ¿eh? Sí. Buen aprovechamiento del bug, ¿eh? Esto lo hace Sky, pero sin utilizar excusas, el cabrón. A ver, Black. Decidle que vuelva, por favor, gente. Tiene que volver. Míralo en la terraza. Que sí, coño, que había dicho el jamón. Ay, Dios mío. Bueno, cinco en defensa, ¿eh? Cinco en defensa mola, ¿eh? Ay, la putada es que el cuchillo no ha pillado a nadie, creo. ¡Me cambió su puta madre! ¡Bueno! Joder, ha fallado la fácil y pega la difícil. Vaya, el mapa está haciendo campo. Han detenido a Starshow. ¡Buena! Buen y frack. Una con el Moe, con la otra con la Vandales. Un 4 para 2, ventaja para Bobby Starkoy, que no quiere perdonar la situación. Hostia, también te digo, gente, Black, igual si come jamón no pasa nada, ¿eh? Busca la sexta y asegurarse... Mira la info de Groovy. ...el conjunto entrenado por Barbar. Y fíjate dónde se encuentra ya el bueno de Grubiño, que está cerrando el mapa por completo, dominando toda la zona trasera y, de hecho, podría acabar limpiando también Shidos para juntarse con sus compañeros... Vamos, tíos. ¡Oh! ¡Toma! Muy bien, Shadow, bro. Solo queda Kix. Va a plantar el Gecko, ¿no? Bueno, juntitos, ¿no? Y ya está, ¿no? Hostia, esta ronda... A ver, va. Mira, mira, Groovy. Groovy, espalda, lo mata. ¡Qué bueno! ¡Hostia, tíos! ¡Hostia, tíos! Joder, qué gusto da jugar así, cabrón. ¿Eso es esto? ¿Por qué no hicimos esto en las dos primeras semanas, bro? Es que la semana pasada Ferra ya fue muy buena, tío. Ya, bro. Es que no es casualidad. Y es más, te lo engancho con el Vine de Fnatic. Incluso. Sí. De hace tres. Así que... Es que el 0-2 del principio fue muy duro, tío. Pero bueno, vamos a ganar, que esto lo está ganando. Hostia, puede ser muy duro que cuando venga Black esa ronda sea la primera pérdida. Eso sería muy duro, ¿eh? Es que, a ver, a mí me sabe mal que Black esté fuera, pero, tío, que es que hemos ganado todas, Ferra. Todas. Pobre Black. Todas y tienen eco. Joder, qué cambio, qué cambio de equipo, tíos. Gracias, tío. Gracias, tíos. De verdad, gracias. No, seis en defensa en Xbox es una auténtica barbaridad. Hay que seguir, hay que seguir de todas formas. Hay que seguir. Sí, sí, pero a veces en defensa se dice con cuatro o con cinco estás bien. Joder. Vamos. Tienen stingers, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cinco stingers, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Cuidado, que esto le mete miedo al diablo, ¿eh? Gracias. Gracias, Combrich, muchas gracias. Esto le mide... Sí, 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 cuidado, ¿eh? Buah. Han ido contact, ¿eh? ¡Los cinco detectados! A correr, a correr. Esto es el Call of Duty ahora. Gracias, Shadow. Tiene ulti, Saif y Runner y nosotros tenemos el Shadow y en Groovy. Han tirado el bloqueo. Sí, las stingas daban miedo, ¿eh? Pues la Play Game Changer la tiene Groovyño. Sí. Vale, Groovy, ¿eh? Espera el efecto del bloqueo, busca la altura, se intuye en movimiento así, el conjunto de Vital Discipline. Trigger Discipline no ha disparado aquí, sigue el 4 para 3. Vale, Groovy. Sigue aguantando, Groovy, sigue aguantando, Groovy, sigue aguantando, Groovy. Una. Qué bueno eres, tío. Tienes la folla gordísima, bro. Este tío es muy bueno. Qué bueno eres, tío. El Trigger Discipline de mis cojones, tío. Qué bueno eres, tío. Qué bueno eres, tío. Groovy es muy bueno. ¿Uno más? Uno para dos, cada tiempo con el moli. Qué bueno eres, tío. Bien, qué bueno eres, Groovy, bro. ¿Llegamos? Sí, 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 sí. Sí, hombre, claro. Sí, ¿no? Sí, vale, vale. No, no, ¿ves? 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 ¿No mejoras? ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué ha pasado? ¿Ves? Que no hemos llegado porque ha tirado la cápsula de veneno y estábamos en una bala. Tío, de verdad. Este puto juego de mierda con las cápsulas de veneno y su puta madre, ¿podemos jugar a darnos balazos y cuchillazos, tío? ¿Podemos jugar a darnos balazos y cuchillazos? ¿Pero qué cojones es esto? Joder, macho, tío. Que vuelva Black, ya puede venir. Sí, que vuelva Black. Sí que no quiere venir. Gente, ¿qué le vamos a hacer? No podemos obligarle. Ahora ya se valencia, eh. Que sería el trabajador, coño, que no podemos hacer nada. Pues nada. El día de Sky, no. Joder, qué duro ha sido, con la ronda de Grubiño, macho. No, Grubiño lo podía hacer mejor. Joder, macho. Qué duro, tío. Por menos de un segundo, tú. Oh. Oh. Black, vuelve. Tienes que volver. Ay, qué lástima, tío. Por la mierda que han tirado la bomba, ¿no? Joder. Ay, por el veneno. Ay. Era un 7-1 Brasil, decime, que se siente de manual. Lo van a ir. Grubi tiene una posse god, eh. El wingman que no le va a localizar. La han localizado, bro. Esto es una mierda. No me lo creo. ¿Cómo la han localizado? Con el wingman. La han localizado desde abajo al moñaco. Desde abajo, wingman. Y se come el cohete cósmico. Si la gente lo pregunta, no, no es bug. Es que el wingman tiene interacciones muy raras. Es falso, pero no es bug. Toma. Ay. Qué listo, qué listo que es para acabar con la vida de Kix ahora. Se fue para lobby el story. Es un 4 para 4. FM de anular de Trex. Que le acaba gritando el fragmento que suelo tendría... ¿Qué hace el runner? A cuatro. Se ha corto seis. Se ha corto seis. Hay que acabar con el cuanto antes. Toma. Bien, Camo. A 13 de vida. A 13 de vida. A 13 de vida. A 13 de vida. Y la quinta no hemos desactivado por cinco... Por 0,58. Por 0,58. Pero viene parcial, ¿no? Como el partido contra Kermayn Kov. Sí, Black. Has menetado un poquito, ¿no, cabroncete? Aún sigo, la verdad. Está de puta madre jamón. Pues siete rondas en defensa, Black. Sin más. Muy bien. Tío, pero reinfrageamos que flipas ahora, cabrón. Yo no estoy entendiendo nada de este equipo. Yo tampoco. Mira cómo está Vitality. Es que Vitality se queda fuera de play. No, no. Hay mental boom ahí. Si es que pierden, claro. Habrá que ver si pierden. Encara ya viene... Otra eco de Vitality. Otra eco de Vitality. Hemos ganado las siete rondas desactivando la bomba, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Trex, 7-8, Ferra. Cuidadito. Más calmado. Hombre, a ver. Sí, el rol de esta partida no... No me refiero con lo que ha hecho en la anterior. Ya tiene para tres años ya. Bien, Camo, coño. Bien, bien. Qué pedazo de mapa de Camo, tú. Saif 1-9, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y es que además… El entrenamiento se le está atragantando. Ha dicho que era un entreno. Ojo a esta scream, Ferra. Se le han subido los gemelos en el entrenamiento. Es una scream que te queda fuera de play. Qué scream más rara, ¿eh? A ver luego si en ataque no la liamos. En teoría, Icebox es mejor bando atacante, ¿verdad? Y nosotros solemos atacar mejor que defender. Pero bueno, gente, ya sabéis. Luego se vienen las coisinhas. Estar Show que revisa junto a Camo en el punto de B. Se mantiene el 5 para 4. Es que una ronda que hemos perdido les hemos matado a todos. Es que Vitalik ha ganado una ronda limpia en todo el partido. Una. La bonus, ¿no, Ferra? De hecho, sí. Correcto. En el punto de A, donde quiere jugar el retake Movistar Koi. Pues una vez más, ¿no? Que van a querer entrar en este site A. Pero lo que nos ha demostrado desde la defensa... Otra vez después de plantar. Tiene ulti-kicks. Lo deja completamente abierto. Vamos, señores. Al señor Potato le falta Lore. Sí, le falta Lore. Que nosotros tenemos el retake preparado. Y sí que es verdad que tiene la definitiva de Kicks, lo cual me da un poquito de respeto. Si intercambiabas las armas, los cromos, los jugadores del conjunto de Vitality y Saif y Trex, que lo tienen claro, quieren jugar agresivos con las Stinger, pero si dos se mandan delante... Refrag, gracias. Gracias, Brubi. Es medio equipo, Saif, así que deberíamos detener la ronda aquí. Stasheokie consigue... Vale, sabemos. Los venenos. ¡Los venenos! Buena. ¡Buena! Buena. Buena. Buen entreno, buen entreno. Bien, ¿no, Black? Se está pasando bien el cabrocete. El jamón de puta madre. Se está pasando bien el cabrocete. 8-2. La verdad que... Qué barbaridad. ¿Sabes lo bueno de este entrenamiento, Ibai? Que le estamos dando todos los motivos por los cuales no van a ir a Shanghai. Sí, exacto. Se van a joder toda la temporada. Tendrán tiempo para ver voz reviews. Pensabas que COI era gratis y nosotros desde hace un par de semanitas somos un poco más duros, tío. La verdad. Vamos, a ver si... Buah, esta ronda no te diría que es de partido, Ferra, pero ojo. Lo es. Se van sin dinero, ¿no? A la duodécima. Lo es. De partido, cuidado, eh. Lo es. Pues 10-2 al cambio de bando en defensa, Black, ¿no? Hostia. Lo es, lo es. A ver, y aparte es un mapa que entendemos que es atacante. ¡Fuera, Agro! ¡Ay, pues toma, Starzoo! ¡Metal fuera, metal fuera! ¡Ay, pues toma, Starzoo! Grubián, bájate a los tres. ¡Toma! ¡Toma! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Enti, enti. Mierda. Vale. Baiteada. Mierda. Hostias. Toma. Bien. Lo sabemos. ¡Bien, el niño! ¡Tiene mierda, tiene mierda en la cara! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Pero qué cosa más grande! ¿Eh? ¡Pero qué cosa más grande, Black! ¡Vamos, coño, vamos! ¡Vaya meneo! ¡Vaya meneo! Esto es precioso, eh, Black. Esto es precioso, eh. Esto es precioso. No sabe ni por dónde eliminar las hostias. Mira, mira. Toma. El agro de Starzoo ha sido… … presionante. … a contrapié todo el rato a Vitality. Sí, sí, sí. Las agresivas no se las esperan en ningún momento. Es que la doble que se han sacado… Bueno, tenemos dos ultis y no tienen dinero, ¿no? Ah, pues sí. Van a comprar mando. No, no, claro, claro. Porque han plantado. Ya. Te lo quería decir antes, pero justo ha empezado la acción. A ver, tienen ulti de Gecko, ulti de Viper… Por eso que les costaba tanto la defensa. Si Starzoo team me ha bien su ulti, ojo, eh. De hecho, yo la semana pasada fui muy crítico. ¿Cómo explicas esto, Black? ¿A qué te refieres? Que vayamos 9-2. La magia del Fénix. La magia de… De irme ocho rondas. No, era en serio. Me he perdido medio partido. ¿Qué coño te voy a explicar? No me he visto, ¿sabes? Claro, claro, que te has ido sin verlo. Estás viendo en el móvil. No, y que no es casualidad, Black, cuando la semana pasada ya fue muy buena, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es que la semana pasada deberíamos haber ganado a Carmine Corp. No ganamos por una ronda. Ya no otras cositas. La granja es una lástima, sí. Pero bueno, vamos a cerrar esto, eh. Es verdad que 9 en defensa en Icebox es una puta locura, eh. Mierda. Mirado. Va a tirar Zed en la ulti. Deberían tener line-up. Buena. Bien, Starcho, coño. Qué buena posi esta, ¿no? Pero saben dónde está. Joder, Saif. Dispazo corriendo, bro, ahora. ¿Qué haces Saif? ¡Hala, buena! Madre mía. A esto tienen que recurrir, cabrón. Puesta activado. Había matado a dos en todo el bando. A dos. Cuidado con el 9-3. Cuidado con la maldición del guatán culiao. Bueno, señores, atacamos en Icebox, tíos. Icebox, hostia, es muy atacante, ¿no? No es 7-5 ataque, 8-4, ¿no? Bueno, es que Vitality se juega toda la temporada en este bando. A ver qué haces a Ice. Algo tendrá que hacer. Le pagan una pasta y está en Vitality, ¿no? Dirán, oye, chaval, ¿tú qué? Bueno. Bueno. Se recupera un poquito el mental, Vitality. Sí. Vale. Qué pedazo de bando, hombre. Si 9 en defensa en Icebox es una barbaridad. De hecho, si fuese 9 en ataque en Icebox, Ferrer, te vas con miedo, ¿sabes? Sí. Pero en ataque, a ver, tío. Es que… Las pipas son vitales, ¿eh? Sí, sí. Recordemos que es un 9-3 con una ronda que no hemos desactivado por menos de un segundo. O sea que bueno… Está muy bien. Hola, con por. Vamos. ¡Vamos! O sea, es meterte en un 11-3, tío. Hostia, es 11-3, no. Prefiero perderla, ¿eh? No, para, para, para. Cuidado. Sí, pero eso era en Bind, ¿eh? Para, para, para. En Bind en defensa era, ¿no? Bien. ¡Buena! Bien. ¡Joder, Shadow con las pistolas, tío! ¡Es el mejor de VCT! Es una locura. Es una locura. Shadow creo que hoy lleva más de 50 kills, ¿eh? Puede ser, puede ser. Creo que llevaba 30 y pico al inicio de este mapa. Tres es a uno, ¿eh? ¡Ah! ¡Bien, Groobie! ¡Bieeeen! ¡Qué bien los chavales, tío! ¡Qué bien, tíos! Venga, va. Que sí, chaval, que sí, peliculero. Que sí, peliculero. ¿Te imaginas? ¡Que sí, peliculero, que sí, peliculero, vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien, Shadow, tío! ¡Qué bien, Abu! ¡Qué bien! Seguimos, tíos, va. ¡Va! 10-3. Antieco. ¿Va a forzar Vitality? No lo creo. ¿Va a forzar Vitality? Ah, pues sí. Pues igual sí. Ah, pero en ataque. Ay, perdón, en defensa. Pfff. No, igual no fuerzan, ¿eh? Quiero un Fanatic 2.0. No, no lo puedes forzar. No, no lo puedes forzar. Esto sería un 10-2. Un 11-3. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué pasa, qué pasa? Pues ahí todo el mundo está con el meme del 11-3 ahora. Ah, vale, vale, vale. Pero eso ya lo sabíamos. Y que no haya timeout. No quiero Barbarasadas ahora mismo. ¡Bárbar no le des! 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 Poder todo el mundo a Twitter, a tuitear, ¡Bárbar no le des! Que sea talento tópico y que no entienda nada. ¡Bárbar no le des! ¡Bárbar no le des! ¡Bárbar no le des! Bueno, espera que hay que meter esta ronda. Sí. Pero con Fanatic era un 0-0 Black, no era un 1-1, ¿sabes? No era un 0-0 Black, no era un 0-0 Black. ¡Bárbar no le des! ¡Bárbar no le des! Tío, me encantaría un timeout. Sí, se muere. Bien, Groovy. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡No, no, no, no! ¡Qué bonito! ¡Vaya baile! ¡Va a chatar en las buenas! ¡Páralo! 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 ¡Bárbar no le des! ¡Aquí me apetece por el show! ¡Bárbar no le des! Lo tiene que hacer, lo tiene que hacer. ¡Sí, le ha dado! ¡Que le ha dado! ¡Que le ha dado! ¡Que le ha dado! Ferra, que se ha puesto en posición al timeout. ¡No, no, no! ¡Que se ha puesto en posición al timeout! ¡Que se ha puesto… ¡Ferra, le ha dado! No, no, no. No, no, yo estoy tranquilo. Ferra, Ferra, que no, que no. ¡Que no, que sí, que sí! ¡Que le ha dado! ¡Que comento! ¡Ferra, que le ha dado! ¡Ferra, que le ha dado! No, no lo ha dado, ni de coña, ni de coña, ni de coña. ¡Ferra, que le ha dado! ¡Es Vitality, no! ¡Ferra, que le ha dado! ¡No, no, 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 no! ¡Ferra, que le ha dado! ¡Es de Vitality, es de Vitality, es de Vitality, es de Vitality, es de Vitality! Ah, vale, 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 es de Vitality, ok. Pero se había puesto en posición al timeout, cabrón, te he cagado, ¿eh? Te he cagado, lo sabía, ¿eh? Se me han puesto los cojones en la garganta. Madre de Dios y de mi vida. Claro, claro, pues bueno, Vitality puede pedir timeout, ¿qué le vamos a hacer, chavales? O sea, eso es inevitable. Quieta ahí, quieta ahí, por favor. ¿No le ha quedado ninguno, verdad, Black, a Vitality? Hostia, hostia. Pues no lo sé, vosotros me queréis. No, 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 ya no, ya no, ya no. No. Bárbar, no le des. Bárbar, no le des. Gente, a dos rondas de nuestra primera victoria en VCT 2024. No del año, porque ganamos dos en el kick-off. Deberíamos haber ganado a K-Corp, quizás si nos quedamos en una ronda. Ahora estamos a dos. Gente, cómo ha mejorado el equipo estas dos semanas, hay que decirlo. Hay que darles la enhorabuena, pase lo que pase hoy, orgullo. Pero ahora vamos a cerrar esto, vamos a dejar a Vitality fuera de Playoffs y vamos a decirle a Saiz, este entrenamiento se está complicado. Y vamos a decirle a Trex, saludos, saludos, chao, chao, chao. Bárbar, no le des. Bárbar, no le des. Bárbar, no le des. Ronda de partido, porque si metemos la bonus, esto se finí, ¿eh? Sí. Te lo digo. Sí, vamos. Si metemos la bonus, no tiene dinero Vitality para la última. Ahí está. Bárbar, no le des. Es que con todos los equipos nos dormimos. Tío, Fanatic no remontó un 11-3, Black. Es que mira esto, parece imposible. Sí, sí, sí. Tú ves este marcador y dices, no puede ser, ¿verdad? Ya, ya. Bárbar, no le des. La diferencia que Fanatic es un equipo, estos son unos tilteados de la hostia. Sí, pues sí, sí. Pues si nos ganaban a nosotros, quedamos primero de grupo, tú. Hostia. No, pero no es que se han quitado la otra. No existe, no existe, no existe, no existe. 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 Pero si la gana, lo va a hacer con dos armas, como muchos sobreviviendo. Sí, claro, es verdad que esta la deberíamos perder. O sea, es cierto. Es una bonus bastante… Pero esa bonus no es mala. Tenemos cuatro rifles. Bueno, cinco rifles. Sí, pero a ver. Digo, para que no estemos en pánico, Black, ¿sabes? Bárbar no le des. Aquí es, si le hemos GFB, somos… ¿Qué hace? Hostia, si le sale bien. Hostia, si le sale bien. No, pero esto no se lo traga a nadie ya. No, 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 no. Mirado. Hostia. Ha sido ronda rara, ¿eh? No, no, guardar. Y no vamos a morir. El problema es que no vamos a morir. Ay. Ay, qué pena. Buena hojita de judo, qué sé yo. ¿Va a guardar un Outlaw? Bueno. ¿Y va a guardar un Outlaw Shaders? Bueno, bueno. Valmarasada. Mirad mi chat telemótico Núseo, por favor. Mirad mi chat telemótico Núseo. Por favor, yo lo único que pido ahora es el tema… ¿El qué? Ferra, cuando empiezas con por favor, por favor, por favor… Eso es que está jodido ya. No, no. No, no. Y lo único que digo, Ibai, es que por favor, rollo, la ansiedad por cerrar y los fantasmas del pasado, que no nos vuelvan. Calma. Ahora, ¿ves? Si hace falta pedir Time Out cuando toquen, se piden. Cabeza, por favor. Y tranquilidad. Una cosa, Ferra. ¿Se puede hacer pedir un Time Out y masturbarnos todos en el baño? ¿Juntos? Sí. Sí, se llama el Time Out de… De la galleta. Es que eso te quita mucha tensión, no es coño, eh. Es el Cookie Time Out, se llama. No, se llama el Cookie Time Out. Vale. No, no, no. Hace falta un Cookie Time Out, eh. A lo mejor, Ferra. Cookie Time Out, sí. Hace falta un Cookie Time Out. Pues a lo mejor ha de faltar el Cookie Time Out. Pero ahora sí que tenemos unas cosas bien claras. Si queremos entrar de golpe de cañón en este site, ya vamos, Camo. A ver si consigue la primera… Gracias. Bueno. Vale. ¡Madre de Dios! ¡Oh! Cómo dispara, bro. Buen Cookie, buen Cookie. Arriba. Cuidado. No. No. ¡Bien! Bien. Buena cobertura, tío. No ve nada. Ay, la piña. Ha muerto. No, la pillas una mierda. Ah, no, la pillas mal. ¡Buena! ¡Buena! ¡No! ¡Bien! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más, por favor! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más, por favor! Y no jodemos más. Time Out asegurado, Ferra. ¡Cállate! ¡Cállate, por favor! Time Out asegurado, Ferra. ¡Bárbar, no le des! ¡Bárbar, no le des! ¡No le des! ¡Por favor! Y de esta forma tenemos el partido… Estamos contentos yendo 0-4. No nos ilusionamos con nada. Somos así. ¡Pasionales! ¡Bárbar, no le des! ¡Bárbar, no le des! ¡Bárbar, no le des! Dios santo. Fermenta de cuchillas. ¡Yes! Vitality, una ronda de quedarse fuera de playoff. Si nos ganaban, eran primeros. Si perdían, estaban fuera. Saif dijo que éramos un equipo de entrenamiento, de lo malos que éramos. Respeta. Pelotudo. Que nos has dado una. Respeta que nos has dado una, Saif. Pelotudo. Vuelve el ilusión para el Stage 12 cómo ganemos esto. Bueno, sí. Sí. ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Jet Lurker! ¡Jet Lurker! ¡No! ¡Sí, gracias! ¡Gana tiempo! ¡Bien, bien! Atrás, atrás. ¡Por favor! Perfecto, perfecto. ¡Por favor! ¡Arby para ya! ¡Arby, trompítalo ya! ¿Qué haces? ¡Por favor! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Sí!